Llegó la feria de café más importante del sur de Colombia, del 22 al 24 de septiembre, aquí en Casona Taminango, donde encontrarás muestra comercial de café, cacao y turismo. Campeonato especializado, la mejor taza de Minariño 2022, Aeropress, Pasto Press. Reto de tazadores de café, show de chocolatería y turismo. La mejor taza de Minariño, si es especial, es de Minariño. Organiza Gobernación de Nariño, Maritza Moncayo, gestora social del Departamento y Grupo Agronova Latinoamérica.